Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente puedes informarte con las mejores noticias sobre lo que acontece en torno a Venezuela y el mundo. ¿Recuerdan a Gabriela Ramírez, aquella ex defensora del pueblo del difunto presidente Hugo Chávez en el 2007 y del régimen de Nicolás Maduro en el 2014, quien apoyaba las persecuciones a los venezolanos que protestaban contra la dictadura y quien también fue víctima del karma ya que la crisis le dio su dosis de realidad en otro país? Pues esta mujer ha reaparecido del más allá para compadecerse de sus camaradas revolucionarios por seguir apoyando a la tiranía. Y lo que dice en su mensaje no es nada digno de escuchar. Sin embargo, Gabriela Ramírez no ha sido la única en remover el pasado porque los funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro también están hurgando en los viejos tiempos con la intención de meterle mano a las empresas de un antiguo protector del fallecido Hugo Chávez. Hoy te estaremos contando todo sobre estos temas interesantísimos que son noticia del día. Así que, ¿qué esperas? Ponte cómodo para escuchar lo que te contaremos en el día de hoy. La ex chavista Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo del régimen de Nicolás Maduro, a través de la cuenta en su red social Twitter, manifestó que no existe un día en que no recuerde a sus ex colegas, muchos de ellos amigos y personas apreciadas por ella, que eligieron apoyar al gobierno infame de Nicolás Maduro. Igualmente, Ramírez expresa que diariamente se pregunta cómo lidian con esa vergüenza. La ex defensora del pueblo asegura que en quienes más piensa es en los magistrados y jueces que renegaron hasta de su título para defender a un hombre tan desleal como lo es Nicolás Maduro, redactando sentencias que pasarán a la historia como el capítulo más verganzoso de la justicia venezolana. Según lo que expresa la ex chavista que hoy lava platos fuera de su país natal, el colmo fue cuando Maduro le escupió en la cara que son ellos, y no Trump, los culpables de todas las desgracias que atraviesa el país. Ahora, cuando el régimen los desecha a su conveniencia, Ramírez se pregunta si tendrán el coraje de rebelarse finalmente. Y nosotros por aquí les responderemos que eso está por verse. Mientras tanto, la dictadura de Nicolás Maduro sigue haciendo de las suyas, y ahora decidió meterle mano a las empresas de un antiguo protector de Chávez. Entraron a saco porque van por el botín, como dijo Napoleón Bonaparte. Soldado, lo que no tienes, lo tiene el enemigo. Y allí está la Junta Interventora de Multinacional de Seguros, tomándolo todo, queriéndolo todo, convirtiendo el grupo de Tobías Carrero en botín de guerra, porque en tiempos de chavismo los hechos son guerras, batallas, trincheras, conflicto enemigo, tierra arrasada y hasta holocausto, que en esto se traduce el éxodo y el exilio para millones de venezolanos. Allí la Junta Interventora que va contra Multinacional y también contra Seguros Guayana, y Seguros Interbank, y Seguros Adriática, y como no, contra el Hotel VIP de la Castellana, donde ya han pedido espacio para instalarse algunos, esto es nuestro, dijeron, e irán contra las emisoras y el equipo de béisbol en Margarita, y ya irán a Varinas a ver qué queda en manos de Carrero, porque la finca que fue confiscada años atrás por Hugo Chávez. De modo que lo ordenado y decretado por Nicolás Maduro y el ministro Tarek El Aysami es continuación de una operación política que toma nuevos bríos, que no se detiene ni ante los dictámenes emitidos por las instituciones bajo control del chavismo, que apela a la figura de la unidad económica con el fin de ponerle la mano al conjunto de empresas y activos. Lo que haya, lo que exista, lo que esté a nombre del empresario, al estilo de toda dictadura. Revancha política, revancha que mira hacia atrás, que rebusca en un caso del que la Procuraduría General de la República había eximido de responsabilidad al Grupo Multinacional de Seguros, según consta en el informe del 7 de agosto de 2019, caso que remite a un siniestro en Benalún, empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, que el reaseguro no pagó. Pero la reaseguradora fue una empresa que la propia CBG escogió. No lo hizo multinacional, que era la que manejaba la póliza de riesgo industrial, y cómo ha debido suceder. Más por causas que se pueden intuir, corrupción comisiones, se impuso la decisión política de la CBG sobre el reaseguro. Y aún así, cuando se produjo el hecho, y cuando al cabo del tiempo la reaseguradora Lexington alegó que no pagaba, multinacional asumió el costo y pagó. No sin antes efectuarle el debido reclamo a la reaseguradora, sin que se le diera la razón en Londres. Pero la Procuraduría dictaminó que multinacional pagó, y pagó bien, y pagó como se debía pagar en el 2016, en Bolívares, ya que las operaciones en divisa estaban bajo la lupa. Pagó a derecho y la cantidad correcta, con el contravalor en Bolívares del tipo de cambio oficial de la época. Eso está allí, en el informe de la institución, cuando el caso era ventilado en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala también solicitó a la Superintendencia de Seguros otro informe en diciembre de 2019. El regulador confirmó el grado de solvencia de multinacional de seguros, que aún perdiendo los 54 millones de dólares en los que se transformaron los bolívares del caso, la empresa contaba con activos que superaban en 209% más la cantidad del litigio, cuando la ley de seguros contempla un 105% de posición límite. Pero, el Tribunal Supremo de Justicia ignoró los dos informes. Esta vez, la Sala Constitucional fue la que se abocó, la que pidió el expediente y dictó sentencia. Ya inapelable, el 30 de enero, aún sin tener el expediente físico a la mano. Ese es el mismo Tribunal Supremo de Justicia, el despacho del régimen, como suele decir el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, El mismo de Michael Moreno, a quien, ironía de la historia, se le olvidó la letra del juramento que debía tomarle a Maduro, cuando éste dio inicio el 10 de enero de 2019 al segundo mandato, el que la comunidad internacional no reconoce, como tampoco al Tribunal Supremo de Justicia. Ya Carrero estaba sentenciado. Lo sentenció Diosdado Cabello a finales de noviembre de 2019, cuando en el programa Con el Mazo Dando, dijo que la empresa de seguros era para asegurar y no para conspirar. Allí está el asunto, involucrarlo en la operación del 30 de abril de 2019. La fallida conspiración contra Maduro en la que quedó en evidencia, dicho por el mismo general, Manuel Christopher Figuera, el exjefe del SEBIN que se le fue a Maduro, la participación de Moreno, presidente del TSJ. El argumento de la conspiración es el mismo argumento de Chávez contra Carrero años atrás. Los estamos grabando, están conspirando, decía Chávez en aló presidente. Y en el 2005 a Carrero, el ELN, le secuestró a los padres y después descubrió que fue una operación montada desde el propio centro de poder, auspiciada por Chávez y diseñada por el general, Hugo el Pollo Carvajal, que era entonces jefe de contrainteligencia militar. Sí, el mismo Carvajal que ahora busca a los Estados Unidos acusado de tráfico de drogas y de terrorismo, ese mismito. Y si no bastaba, luego Chávez le confisca la finca a Tocaroní, la misma que Chávez visitaba y dormía cuando no tenía dónde dormir, la misma en la que planificaron operaciones políticas junto a Luis Miquilena, la misma en la que celebraron el primer triunfo electoral de 1998 y convencieron a José Vicente Rangel de que fuera canciller. Cabello lo había sentenciado desde que Miquilena abandonó a Chávez el 11 de abril del 2002 y decía que Miquilena era un operador político impropio. Atacando a Miquilena atacaba a Carrero, que fue el protector de Miquilena hasta que murió. Como fue financista de Chávez y protector de la familia de Chávez hasta que alcanzó el poder y se le subió el poder a la cabeza. Se entregó a Fidel Castro y hablaba de revolución. Eso fue lo que no admitió Miquilena, que por cierto fue el presidente de la Asamblea Constituyente en 1999 en la que elaboró la constitución vigente. Carrero y Chávez estudiaron secundaria en el mismo liceo de Varinas. Allí se conocieron, eran amigos. Hay que recordar esta historia que parece vieja, pero no lo es tanto. Desde hace unos años para acá que se enlazan, que explican mucho de los hechos recientes, las amenazas, los exabruptos, cómo la compañía estaba insolvente y procede con la intervención para proteger los derechos de los clientes y los trabajadores de multinacional de seguros. Cuando en verdad, ahora es que peligran. De ello da fe la forma como el chavismo ha destruido las empresas públicas, entre otras PDVSA y la CBG. Las empresas y las tierras que ha confiscado en todo este tiempo, ¿qué queda de ellas? Si algo surge de este proceso es que el propio Estado chavista ha sido el negligente, pues la CBG Benalúm, al recibir el pago por parte de multinacional de seguros, no efectuó la operación cambiaria que le correspondía, favorecida por su condición de empresa pública y con acceso a las divisas oficiales. No ejecutó la operación porque era otra la intención, pero en la intención incurrió en delito de salvaguarda. ¿Y quién la reclama? ¿Quién le castiga? Al recibir el pago, la sala político-administrativa estaba obligada a cerrar el caso, pero además de no hacerlo, este pasó a la sala constitucional, cuyas competencias tienen más que ver con decisiones que violen la Constitución y no con juicios mercantiles. La jugada era redonda, ya no hay apelación, ya no hay margen para la defensa ni en la Corte Celestial, porque el régimen no cree en eso. Y así nos despedimos por el día de hoy. Gracias por comentar, gracias por seguirnos. Recuerda, mantén activa la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.